El toque para Aniel, la devolución para Carrizo que de primera le ubicó a Méndez, tiene espacios Méndez, después de dar al arco le dio al arco, brazo, gol Rosario Central, y llegó la más maravillosa música para la Academia Rosario del Gigante Jesús Méndez, y el de la Cruz del Sur la clavó en el arco de Luis Ojeda El jefe de los guerreros de Miguel hace delirar a todo el gigante y lo gana Central 1 a 0 al minuto 22 de juego de este primer tiempo, Jesús Méndez por el primero Estaban todos allí intentando entrar desde la derecha, al medio Méndez sacó un remate extraordinario, fue un golazo al ángulo, se estiró Ojeda, por supuesto nada que hacer para el arquero de Argentinos, extraordinario surdazo de Jesús Méndez Con nuestras canchas, nuestras gentes, y nuestros ídolos, iba Delgado, y sigue Delgado, y la pidió el patch, y Delgado con el segundo, la tira el 10, el 10 por el segundo, gol 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 de Rosario Central, de Franco O'Neal, del héroe sí, del héroe que llegó de trelevo a Rosario, para ser ídolo académico y poner el 2 a 0 al minuto 26 de juego de primer tiempo Franco O'Neal por el segundo para el Canalla Miremos a Argentinos, no? Allí puede Miel entrar cuando toma la pelota del pase de su compañero que llegaba desde la izquierda Pasa entre los dos hombres de Argentinos, no lo pueden contener, tampoco Ojeda Y Miel con este 2 a 0 Y hoy es una realidad este proyecto nacional y popular Y ahí va Argentinos, con el juego de Iniguez, Iniguez que le dio a Gar... Gol 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 de Argentinos Union Y llegó la más maravillosa música para el bicho del gigante Qué bien le dio el pelo a Gaspar Iniguez Para el descuento de Argentinos, ahora la cosa está 2 a 1 al minuto 25 Y un poco más justo, no? Se lo merecía Argentinos Iniguez, buen remate No llegó Caranta, se tiró a ese palo Un poco sorprendido Pero bien por Iniguez, que sacó ese derechazo Tocó en el palo y adentro Buen remate, buena ejecución, buena definición Gimnasia a Boca, que bien le hizo Acuña Ahí va Acuña Ya se metió en el área Resuelve él Resuelve Acuña Gol Y Rosario Central Y llegó la más maravillosa música para la academia Rosarina del gigante Fue el cachete nomás Y ahora sí, todos a bailar Cachete con cachete Ombligo con ombligo Acuña por el tercero Central 3 Argentino Junior Sur Al minuto 38 De juego del segundo tiempo Y te diría que fue la de más claridad, profundidad Y calidad seguro Extraordinaria jugada toda de él De Walter Acuña Que decíamos que había empezado trabajando por la izquierda Esta la empezó por la derecha Fue sorteando obstáculos Pasando por entre los hombres de Argentinos Gran jugada Fueron todas a buscar este descuento Un nuevo descuento Barizón en el primer palo Viene en el centro Barizón en la peinada El cabezazo Gol Freire Gol de Argentinos Juniors De Nico Freire Un nuevo descuento De los de la paternal Que siguen Despidiéndose con dignidad Con la dignidad de los grandes Pero que frentazo Bárbaro Decíamos antes Se merecía el empate argentino Si claro Pero la cachetada de Acuña Con ese golazo